No os odiamos aunque algunos sí lo hagan. Los que hemos pasado por la fase de rabia ya estamos en un nivel de entendimiento y autoconocimiento. Despiertos a gran engaño a que todos, incluidas vosotras, fuimos metidos en el mismo momento de nacer. Después del gran desengaño y de pensar que fuimos unos estúpidos por confiar y darlo todo, ahora entendemos que no hicimos algo malo, que no fuimos estúpidos, solo nos creímos lo que nos habían dicho sobre el mundo y sobre vosotras, ahora entendemos todo. Entendemos vuestra naturaleza y que no supimos ver las banderas rojas antes y después de la revelación, porque estábamos cegados por vuestra belleza y nuestro deseo. Os damos las gracias por hacernos ver de lo que somos capaces cuando estamos con esa chica que tanto nos gusta, que si no valorasteis nuestra atención y entrega fue porque de primeras vosotras no os valoráis. Os queréis tan poco que cuando un hombre os muestra que os ama por lo que sois, pensáis que está loco o que es un desesperado. Entonces andáis corriendo por el tío que sabéis que no os valora y os trata mal, y que a vuestros ojos es valioso ya que está con todas y con ninguna. Pero ahí entra vuestra esencia de competición con otras. Sin pensar, solo movidas por vuestras emociones. Sin pensar a largo plazo, dominadas por vuestros impulsos. Y hoy día os lo podéis permitir, ya que os sobran opciones en vuestro móvil y allá donde vayáis. Es como el niño que tiene demasiados juguetes que al final no disfruta de ninguno. Aunque tenéis ahora la batalla ganada, os advierto que no siempre será así. Pasarán los años y si no os dais cuenta de lo que tenéis al lado de la persona que os ama de verdad, la perderéis para siempre y creedme que os arrepentiréis. Nosotros, que aún estamos levantándonos del suelo en estos mismos momentos, acabaremos encontrando la felicidad con mujeres del 15% o si no, estando solteros pero rodeados de gente que nos quiere, como familiares y amigos, y como no, nuestros hobbies y objetivos. Nos da pena que no hayáis podido conocer un modelo de masculinidad sana, esa que tanto decís que no existe. Un modelo que es justo, cariñoso, exigente cuando toca y sobre todo responsable y respetuoso. Por eso mismo entendemos que estéis tan perdidas y no sepáis reconocer eso en los hombres que vais conociendo. Por eso entendemos también que penséis que poner los medios desnudos en las redes sociales y tontear con cientos de tíos os haga creer que sois queridas y admiradas por algo que no solo sea vuestro cuerpo. Lamento deciros que esos hombres no os ven con los mismos ojos que os vimos nosotros. Esa adicción a la validación y aceptación os ciega y os está condenando a la soledad futura, donde ya no estará vuestra fuga de belleza, donde tendréis que hacer uso de todo el conocimiento sobre vosotras mismas y sobre el mundo que hayáis podido recopilar, porque ya solo os quedará eso. Por tanto, os decimos que aún estáis a tiempo de cambiar. Dejad el Instagram, el TikTok y demás aplicaciones creadas para venir a los. Los hombres que valemos la pena no nos enamoramos de mujeres así. Caímos en su día porque os conocimos en persona y pensamos que lo que sentíais era mutuo y real. Nos olvidamos de que muchas de vosotras no sabéis ser reales. Muchos de nosotros tampoco. También hay muchos hombres que están a años luz de ser unas personas íntegras y con valores. Cuando os deis cuenta de que cantidad no es calidad, cuando maduréis y penséis por vosotras mismas, dejéis de seguir modas y de que otras piensen por vosotras. Quizás en ese momento aún podáis recuperar a muchos de nosotros. No puedo garantizarlo, pero nunca se sabe. Nosotros vamos a seguir mirando hacia adelante, no os quepa duda. El día que paréis un momento a pensar si sois felices, el día que os paréis a pensar en esos hombres que de verdad os amaron y los añoréis y seáis conscientes de la inmensa cantidad de errores que estáis cometiendo, puede que en ese mismo instante podáis empezar a ser vosotras mismas. Solo quisimos compartir nuestra vida con vosotras, sin montañas rusas de emociones, solo con estabilidad, confianza y respeto. Eso que ahora pensáis que es aburrido, porque no os da el drama al que estáis acostumbradas y que confundís con amor. En fin, de vosotras depende que encontréis la paz. Nosotros estaremos por aquí, lejos y cerca de vosotras. Solo queremos haceros despejo, porque nos gusta vuestra compañía y estamos cansados de la superficialidad que vemos continuamente y que cada vez os respetéis menos exponiéndoos al mundo de una manera muy poco respetable y digna, para vosotras y vuestras familias, dicho sea de paso. Así que, gracias, a pesar de todo. Gracias. 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 Gracias.